Bueno, se afianza el turismo náutico en Santa Marta, la llegada de la regata por cuarto año consecutivo. ¿Qué significa para la ciudad? Bueno, primero que sin duda cada vez que vienen estos señores del ARC, me gusta más Santa Marta. Por eso tenemos hoy un número importantísimo de visitantes de 12 nacionalidades en 38 veleros que van a dar la vuelta al mundo. Y ya con poco tiempo de estar en Santa Marta están todos muy contentos de estar con nosotros en Santa Marta. Así que volvemos a seguir poniendo Santa Marta en el mapa y eso es lo que queríamos hacer desde un principio. Así que ya con la cuarta llegada del ARC estamos confirmando que Santa Marta es un destino práctico para ellos. ¿Cómo se logra traer este evento tan importante, tan internacional, acá en la ciudad de Santa Marta? Bueno, eso nos tomó un tiempo y gracias a la colaboración de ProColombia, el Ministerio de Turismo, la Vicente Santa Hauer, fuimos a la isla de Santa Lucía hace cinco años a hablar con el señor Andrew Bishop, que es el que dirige y comanda la regata para convencerlo a que llegara a Colombia por primera vez en la historia. Lo trajimos yo, me gustó y fue así como logramos traerlo y aquí pues le brindamos todas las comodidades, le brindamos un buen tiempo en su estadía y hace que se quede en la ruta de ellos con los próximos regatas. Cada regata tiene una novedad, ¿cuál es la novedad de esta? Bueno, yo creo que esta tenemos más nacionalidades que hay, son doce nacionalidades presentes, principalmente norteamericanos, o sea que eso es bueno porque tenemos los americanos cerca y eso va a significar que va a venir Madrid. Es bueno para venir a Santa Marta con la regata World Warp. Es la 40 tiempo en Santa Marta y este con 37 barcos de doce nacionalidades. Es bueno para venir a Santa Marta. El viaje de Santa Lucía a Santa Marta este año es bueno. Mucho viento para la primera etapa y después cerca de Santa Marta un poco menos de viento. Es fácil para los barcos entrar a la marina. Es un buen viaje de Santa Lucía a Santa Marta. Todos los barcos tienen un mínimo de dos personas y en total es más o menos 130 personas en todos los barcos. Tienen a Santa Marta. Este año no muchos problemas a la mar porque el viento es no mucho y sí, uno o dos problemas, pequeños problemas. ¿Cuáles? Hay una vela que viene en dos partes, un motor que no funciona con grito y solamente pequeños problemas. Los barcos están en Santa Marta para seis días y después el salida para San Blas y Panamá. Y después el tránsito de la Panamá Canal, los barcos salida para las perlas y después las perlas de Islas Galápagos. Y muchas islas en el Pacífico y la altura del mundo en todo es quince meses. Santa Lucía a Santa Lucía en quince meses. Así que en abril de 2019 los barcos regresaron a Santa Lucía.